Neymar volvió, con un golazo. Luego de tres meses de inactividad, el delantero brasileño ingresó en el complemento del amistoso ante Croacia, y le bastaron 25 minutos, para romper la red. Neymar convirtió un golazo en el amistoso, entre Brasil y Croacia en lo, que significó su vuelta oficial a las canchas luego de más de tres meses de inactividad, por la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El delantero de PSG ingresó en el arranque del complemento, por Fernandino y le bastaron 25 minutos, para romper la red. Neymar, por la izquierda, avanzó, con un par de enganches, y fulminó bien arriba al arquero Daniel Subay. Irán será la primera selección, que aterrizará en Rusia. La selección asiática, con serios problemas, para programar amistosos en su camino al mundial, llegará el martes a su concentración en Moscú. Entérate cuando llega cada selección. Entre el martes 5 y el miércoles 13 llegarán todas las selecciones a tierras rusas. Irán será el primero en llegar, y un día después lo hará la favorita España junto a Panamá. Argentina desembarcará el lunes 11 tras el amistoso en Israel.